En 2019 el salario mínimo aumentó 16.2%, en 2020 un 20%, 15% para 2021 y 22% en 2022, haciendo un incremento compuesto del 95.6% en los últimos cuatro años. El día de hoy, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, anunció que a partir del 1 de enero de 2023 habrá un aumento del 20% al salario mínimo. El salario mínimo de 172 aumentará a 207 pesos, lo que representa un incremento mensual de 1.037 pesos en la mayoría del país, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasará de 213.39 a 260.34 pesos diarios. Con el salario mínimo general, que en 2023 sería de 207 pesos diarios y de 6.223 pesos mensuales, las personas podrán aumentar el consumo de algunos productos básicos. Con este aumento al salario mínimo, ¿para qué alcanzaría en 2023? De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la canasta alimentaria urbana pasó de 1.850.69 en octubre de 2021 a 2.112.10 en octubre de 2022, es decir, incrementó 14.1%. Por ejemplo, con el salario mínimo diario, alcanza hoy para comprar 3.3 kilos de huevos, pero tras el alza salarial y si se mantiene el precio promedio de 51.6 pesos, en 2023 se podría adquirir 4 kilos. El salario ahora alcanzaría para adquirir 10 litros de leche en las zonas urbanas del país, mientras que actualmente cubre 8.4 litros. El nuevo salario permitiría comprar 9.6 kilos de tortilla de maíz, considerando el alimento principal de los mexicanos, mientras que de momento solo alcanza para 8 kilos. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con este incremento al salario mínimo no hay riesgo de un aumento de la inflación.